Póngame bien bonito Si quieren que yo naciera, con él a mí el corazón Aprendan que de memoria, mis reflexiones y amor Póngame bien bonito, ellos serán su amorcito Póngame bien bonito, ellos serán su amorcito Si quieren que yo naciera, con él a mí el corazón Aprendan que de memoria, mis reflexiones y amor Póngame bien bonito, ellos serán su amorcito Póngame bien bonito, ellos serán su amorcito No me parezco a lo cual, y hablando soy un temorio Pues que algo me contará, que por mi forma de arroyo Mi chino, don te morio, don te morio Don te morio, que dicen que soy tercera En mis sabores me lobo, yo no tengo la mamá Póngame bien bonito, póngame bien bonito Don te morio, don te morio En mis sabores me lobo, en mis sabores me lobo Póngame bien bonito, don te morio Don te morio, don te morio ¡Ay! 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 Yo, 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 yo Yo, yo, yo to講 Y Co Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!